Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos un jueves más en este consultorio de bolsa y fondos y cualquier producto financiero del que queráis preguntar, cualquier producto de inversión, renda fija, algún fondo de acción, algún producto raro, estructurado que os hayan ofrecido, pues ya sabéis que aquí podéis consultar lo que queráis. Bueno, empezamos ya que hay varias preguntas. A ver, un segundito. Bueno, la primera también por otra parte era lógica porque, bueno, no hay solo una, ¿qué opináis de Aena? Nos preguntan varios usuarios, gente que acudió a... que hay preguntas de que... el que pregunta a ver si es momento de comprar, el que las compró y no sabe qué hacer, el que las compró, las vendió enseguida y ahora no sabe si volver a entrar, se ha cometido un error... A ver, la verdad es que poco podemos decir ahora de Aena, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos? Salió a 58 euros ayer, precisamente, a un precio que parece caro, parece caro viendo los rangos en los que se había movido en toda la preemisión de las acciones. De hecho, grandes potenciales accionistas habían acordado precios inferiores y no acudieron a 58. Parece que es un precio caro, pero también es verdad, vamos a poner a minutos porque no vamos a ver nada. Aquí más o menos por encima se ve, fijaos que ya el primer precio ya fue a 65 aproximadamente y esto es un gráfico de 5 minutos de los 2 días ayer a las 12 del mediodía, pues de los 2 días en los que ya va cotizando. Fijaos que, pues, una euforia inicial bastante importante, ¿vale? Fijaos los primeros minutos, aquí, pues, parece que hace cierto retroceso y al final del día incluso, pues, supera estos máximos diarios en torno a los 69, casi 70 euros. Apertura de hoy también eufórica y parece que relajación, parecido a lo que pasó ayer. Entonces, veremos porque, evidentemente, por análisis técnico no podemos sacar ninguna conclusión, podemos ver una resistencia aquí entre 73 y medio, pero bueno, y un soporte, pues, si queréis, un 70, pero bueno, no, no, es difícil de decir. Quien no haya comprado, yo sin duda seguiría esperando. Quien haya comprado, yo pondría un stop a un precio, pues, que ya se les satisfaga, pues, a lo mejor por debajo del precio de salida los más ambiciosos y los menos ambiciosos, pues, a lo mejor el mínimo de hoy, por ejemplo. Y hacer caja en dos días de 58 a 70 euros, pues, pues, no está mal. Acumular más, yo no veo herramientas para hacerlo. Ya os digo, si a 58, pues, parecía caro y grandes empresas que habían intentado entrar, pues, no entraron por precio, a 71 es más caro todavía. Entonces, y sin ver una tendencia, sin ver unas resistencias fiables, pues, no me atrevo a decir. De momento, pues, esperar y, mira, a lo mejor de aquí dos, tres, cuatro semanas retomamos, si os parece el tema. Evidentemente, nos podéis preguntar todas las veces que queráis sobre la acción, pero la respuesta será parecida y, bueno, a medida que vaya marcando pequeñas resistencias, pues, podemos empezar a verlas o pequeños soportes para tener el stop. Pero poco más, poco más se puede decir sobre esta acción, euforia inicial, veremos lo que dura, veremos lo que dura. Por otra parte, y al hilo del tema, pues, pues, sí que lo que sí parece es que hay ganas de comprar, hay ganas de bolsa en el mercado, ¿eh? Como podéis ver, hay mucha liquidez, a la mínima que ha salido una acción medianamente atractiva que se ha movido un poco. Pues, fijaos, fijaos cómo ha habido una euforia compradora. Veremos, veremos a ver qué pasa con los días. Y ya os digo, la recomendación para el que tenga, para ir al grano y no escabullirme, la recomendación para el que tenga poner un stop en un nivel que considere adecuado, pues, técnicamente, lo poco que se puede obtener técnicamente, pues, podría ser por debajo de 69 euros. Y quien no las tenga, pues, yo esperaría. A ver, siguiente pregunta. ¿Entrarías en Bank of America? Vamos a ver... Vamos a ver cómo está la acción del gran banco americano. Aquí creo que la tengo, si no voy... Perfecto. Bueno. Aquí tenemos un pequeño Fibonacci. Bueno, lo dejaremos por si nos puede ser de utilidad. Bueno, vemos que un año 2014 muy lateral, como podéis ver. Aquí desde finales de 2013, aquí entre 14 y 43, incluso si queréis apurar después, podemos subir a 14, esto debe ser 15, vamos a ver. Exacto, 15 euros. Entre 15 y 18, o entre 14 y medio y 18, pues, pues el lateral es grande. Fijaos que ni siquiera llega a este máximo anual que lo tenemos en 2010. Que además debe ser un repunte tras... Efectivamente. Fijaos que... Como este máximo ni siquiera lo ha alcanzado, es verdad que ha estado cerca. Y es verdad que coincide con el máximo anterior de 2014, este nuevo máximo que hizo a finales de año. Un doble techo en 2014. Ahora mismo entrar, porque la pregunta es, ¿entrarías en Bank of America? Ahora mismo no, yo no entraría. Yo no entraría, yo o bien esperaría, pues, cierto recorte, de nuevo a niveles de 15, 14 y medio. O bien una rotura de los 18 y mejor, una rotura de los 18, de los 18, 70. Que quieres entrar ahora, porque más a corto plazo. Vamos a ver cómo está la situación. Vamos a ver un gráfico diario que nos ayudará un poquito más. Que este Fibona, chica, que ha aquí trazado, pues, también nos da más idea. Fijaos que de todo el lateral este que está haciendo. Aquí tenemos de nuevo los 15 euros que nos sirve con soporte durante... Al principio de año. Fijaos, caída fuerte en los primeros días del año. Lo tenemos situado aquí por encima de 16. Parece que aquí tenemos un pequeño hueco de a principio de semana. Tal vez, si quieres esperar, si se pudiera cerrar este hueco, hay que comprar. Un stop lo tienes bien por debajo de 15, 80. No se te iría lejos y tendrías este rango de 16 a 16, 65 a corto plazo. Con un stop por debajo de 15. Si tampoco está en largo plazo, incluso comprar aquí. Y stop en el mismo nivel, objetivo, pues, los 18 euros que te habíamos marcado inicialmente. ¿Qué te vas a encontrar? Pero, fíjate, aquí el 61,8 de Fibo que está ejerciendo, bueno, este lateral de esta semana. Por lo tanto, más que comprar aquí, o bien comprar aquí con este stop, o esperar a esta rotura de este 61,8 de toda la subida. Perdón, es un 38,2, perdón, de la subida, no. Pero, bueno, la verdad es que se ajustan mucho a corto plazo. A largo plazo, pues, sin duda, esperar que se pongan en la base de este lateral que está haciendo. En torno a aquí, 15, 14,5, 15, este rango de por aquí. Y, o bien, una rotura del 18 o del 18,30, que todavía sería más bonito. Ahora mismo, es coger con pistas. Es entrar, sí que a corto plazo, pues, con stops en niveles, pues, todavía podrías entrar. Pero a largo plazo yo esperaría un poquito. Esperaría un poquito. A ver, siguiente pregunta. Compré, compré, ah, compré ENCE hace muchos años y creo que siempre he perdido. Con la actual subida, ¿crees que ya tengo que conformarme? Vamos a, vamos a ver. Perdón. ENCE. A ver, vamos a borrar todos los garabatos estos que he hecho en Bank of America, que al final no sé si se ha entendido algo. Repito, eh, por si acaso, ¿no? En Bank of America, a corto plazo, ahora que no hay tanto garabato, pues, se puede ver un poquito mejor. Si se quiere comprar a corto plazo, pues, a ver si se cierra este hueco con esto por debajo de 15,80. Y a largo plazo. Y a largo plazo, evidentemente, pues, esperar o bien base de canal, o bien rotura del 18, o de, mejor todavía, del 18,60. Antes he dicho 18,30. 18,60 y 5 aproximadamente. ¿Vale? Bueno, vamos con ENCE, perdonad. ENCE, que también creo que tengo... Por aquí, ENCE, está cerquita de dar una señal de compra, si no recuerdo mal, fijaos, exacto. A ver, este usuario nos dice que la compró hace muchos años, no nos ha dicho cuál es precio. Yo no sé si estás conectado, perdón, si estás conectado y quieres interactuar, pues, no hay ningún problema, ¿eh? A ver, nos compró hace años, si dices que casi siempre has perdido, supongo, pues, pues, compraste, pues, durante toda esta caída, o bien durante toda esta subida. ¿Qué vemos ahora? Yo ahora mismo no vendería, no vendería. ¿Por qué? Fijaos, fíjate que justo lo tenemos, una mega resistencia. Fíjate qué nivel de resistencia tan perfecto prácticamente. ¿Qué pasa? Si lo rompe, pues, podemos ver una nueva escalada mínimo hacia 3,30, que es el 38,2 de toda esta caída. Además, tenemos aquí ya ejercido el soporte en su momento. Alternativa, si no consigue perforar este nivel, pues, aquí sí que lo que puedes hacer es ponerte un stop, ¿vale? Vamos a ver si podemos afinar más este stop que te puedes poner. Es un stop que, además, te tendrías que haber puesto siempre y siempre que me preguntáis una acción que ha estado de capa caída durante meses y que, bueno, que para recuperar se tiene que triplicar o cuadriplicar. Digo lo mismo, yo no sé, a ver si me has dicho algo, no. Yo no sé dónde compraste exactamente, pero hay niveles que tienes que salir y que se ve claro que tienes que salir. Pues, la rotura de este nivel, pues, aquí tenías que haber salido. No por el Fibonacci que se produce luego, pero fíjate por este mínimo, fíjate por este máximo de aquí. Aquí, pues, es un soporte que perdió claramente. Lo mismo que aquí, esto incluso a largo plazo. Es decir, no te tienes que permitir el ver que haga milagros después la acción y repunte, ¿vale? Esto siempre stop, siempre que entréis en acciones, pues, un stop para evitar esto. Fíjate, si estás todavía perdiendo, mínimo lo tienes de 2008, mínimo. Han pasado siete años casi. No, no puedes tener una acción perdiendo durante siete años. Entonces, limita las pérdidas y hay más acciones y más productos financieros. Pues, ahora mismo lo mismo. Lo mismo, lo tenemos en justo una resistencia. Por lo tanto, si vendes justo una resistencia, te arriesgas a que el valor haga la rompa y haga un gran rebote. ¿Qué te puedes poner? Pues, ponte stops. Ponte stops por debajo, por ejemplo, por debajo del mínimo de esta semana o por debajo del mínimo de la semana anterior. Es la recomendación que hay que yo te pueda hacer. Un stop técnico, pues, sería demasiado bajo incluso. Sería por debajo de este máximo, incluso de este canal. Que sería demasiado. Ves poniéndote el stop por debajo de, al menos, el mínimo de esta semana o de la semana anterior. Es una caída fuerte. Pero, bueno, si vas esperando años, pues, mira, vale más la pena el aguantar, si te rompe la resistencia, el rally que puede hacer, que podría ser grande. Y después, evidentemente, te colocas el stop por debajo de la resistencia. Correcto. Es lo único que puedo decir. Y, de hecho, ya os digo que es una acción que sería una clara señal de compra si pudiera romper el 2,90, 3 para número redondo. Una rotura de 3, objetivo, objetivo fácil, en torno a 3,30 mínimo, exacto, 3,30, pues, podría ser una gran operación. Un 10% que parece que sería un movimiento de libro. Siempre que consiguiera romper y consolidar estos 2,85, 3. Entonces, ¿vale? Perfecto. Vale. ¿Puedo aprovechar la caída de Bankia para comprar? Bueno, a mí esta pregunta, los que ya me vais conociendo un poquito, de por sí no me gusta la pregunta. Es decir, aprovechar una caída para comprar. Hay veces que puede ir bien el comprar en soportes, pero es una pregunta que, y con todo el respeto, por supuesto, para quien la ha hecho. Es una pregunta que indica que, bueno, ya que cae, pues, es momento de subir. No. Puede ser momento de subir o no. A ver, Bankia. ¿Qué le está pasando a Bankia y por qué ha caído estas últimas semanas, seguramente? Pues, por estos riesgos que tiene de legales, de, por ejemplo, que tenga que devolver el dinero a todos los accionistas que han acudido a la OPV. A ver, es un riesgo más que posible. De hecho, ya hay sentencias que lo están abagando. Como haya aquí una generalidad en la norma, pues, puede llevarse un susto importante. Y que hemos visto, pues, fijaos que la caída, pues, de 1,50 a 1,17 en apenas unos meses. Y fijaos cómo se ha acentuado en las últimas semanas. ¿Vale? Cómo se ha creado incluso una subdirectriz todavía más a corto plazo. Bueno, momento de entrar. Desde luego, técnicamente, no está feo. No está feo. ¿Por qué? Porque está aguantando bien este soporte del 1,17. Incluso con, no es bien bien un martillo la figura la semana pasada, pero bueno, no es fea. ¿Quieres comprar, pues, con un stop, pues, lo que, sí, como mucho por debajo de esta vela de la semana pasada, pero siempre por debajo de 1,15, ¿vale? Siempre por debajo, pero la verdad es que estás comprando, asumiendo cierto riesgo, ¿eh? Estás comprando dentro de una directriz bajista que está dentro de otra directriz bajista, ¿vale? Objetivos. Pues, tal vez, vamos a ver si se ve con un poquito más de perspectiva. Sí, el objetivo, este es el 38,2 de toda esta subida, el 1,16, 1,17. Pues, a 1,34. A ver si el 61,8, pues, pues, mentira, es que al ser una franca tan pequeña, vale, no, el 1,17 es el 61,8, que además coincide con este máximo aquí, en octubre del año pasado. Y siguiente nivel, además también coincide, vemos, el 1,34, que sería el 31, el 38,2 de la subida. Pues, coincide, coincide con, pues, sería, sería a lo mejor el rango en que nos podríamos mover si compramos. Creo que hay que asumir demasiado riesgo, ¿eh? De todas formas, por lo que os he comentado, pero bueno, siempre con un stop. Aquí lo vemos más claro. Stop, siempre por debajo de 1,15, el más a largo plazo, aunque me parece demasiado por debajo del mínimo de la vela de la semana pasada, yo no me arriesgaría tanto. Objetivo 1,34 aproximadamente. ¿Vale? Compré CaixaBank en 4,5 y no me puse stop. Estoy ya perdiendo más de lo que me gustaría, ¿qué hago? Bueno, veo que este usuario es habitual en windowbolsa.com y que ya sabe que, supongo que, lo que he comentado antes con ENCE, ¿no? Que no ponerse stop, pues, es un poco una lotería. Es difícil acertar siempre las acciones que vamos a comprar y con las que vamos a ganar. Es prácticamente imposible acertar siempre. Para eso están los stops, pues, para ver si nos equivocamos que nos proteja. Vamos a poner esto color blanco que siempre se verá un poquito mejor. Perdón. Bueno, aquí, bueno, la compra a 4,5, ¿vale? Por aquí. Si compraste por aquí, no sé en qué momento temporal pudiste comprar por aquí o incluso puede haber variado por el tema de dividendos. Entonces, fíjate que, de hecho, este gráfico habría que ajustarlo un poquito por dividendo, si os fijáis. Vale. Aquí tenemos, exacto, ahora estamos un poquito más, un poquito más cómodos, exacto. Bueno, siempre os digo lo mismo, ¿eh? Cuando paga dividendo es una acción, tanto lo sé, es el único momento en el que nos podemos bajar el stop por esto que habéis visto ahora, ¿vale? Porque la acción lo descuenta, entonces, pues, nuestros soportes y resistencias hay que bajarlos. Pues, comprando a 4,5 es comprando ya cerquita de, a ver, en este precio cerquita la resistencia. A lo mejor en su momento, pues, antes de un stop, pues, pues, equivalía a un soporte que ha ido bajando. Actualmente, ¿qué tenías? Pues, el stop tenía que haber estado en 4 siempre. En el 4 de ahora, tras los dividendos y ampliaciones que ha hecho para pagar el dividendo. Ahora el stop lo tendrías que haber tenido en 4, ¿qué pasa? Está 3,96. Por lo tanto, pues, no lo tienes lejos, por debajo de 4, pues, a lo mejor sería este el precio stop que te saltaría. Por lo tanto, pues, siguiendo esa estrategia, tendrías que vender inmediatamente y a comprar otra acción. Asumes la pérdida de estos 50 céntimos por acción, que no es poco, menos los dividendos que te haya o acciones que te haya pagado. Porque la siguiente alternativa es que se vaya a 3,64, ¿vale? Fijaos que sería, pues, sería esta, estos niveles de aquí. Vamos a, no nos dará ningún precio, supongo. Bueno, coincidiría con un 31.8 de toda, de un 38.2, perdón, de toda esta subida, ¿vale? Por lo tanto, se puede mover en este rango fácilmente. Tu única esperanza sería que volviera a romper el 4, pero al estar abajo y tú, pues, ya asumir que no has puesto el stop, sería el stop que deberías haber puesto. Y el stop que ahora puedes ponerte, puedes ponerte, ¿vale? Bueno, siguiente, siguiente pregunta. Aquí, si me da tiempo, otra pregunta. Perdonad, un segundito. Vale, sí, última, última pregunta, última pregunta, sí. Con lo de la OPV de Bankia me he acordado de Alibaba y he visto que ha caído mucho desde máximos. ¿Es bueno esperar más o es momento de comprar? Pues vamos a ver, vamos a ver Alibaba. Perdió un nivel importante hace unas semanas, ahora lo veremos. A ver, un nivel importante dentro de, precisamente, igual que comentábamos en AENA, no tenemos un historial muy grande para ver soportes, resistencias, para ver retrocesos, incluso para ver indicadores y osciladores. Aunque, pues, ya sabéis que no soy muy fan, pues, con tan poco tiempo, pues, tampoco. Fijaos, tenemos gráfico diario. Hace unas cuantas semanas, además, lo estuvimos hablando. Recuerdo que estaba por aquí y hablábamos de un posible apoyo en el 61.8 de Fibonacci de toda esta subida, el 96.5. Cierto que se apoyó, cierto que subió, incluso, además, técnicamente, prácticamente, del libro hacia el 38.2. Y, cuando volvía a acercarse al anterior 61.8, fijaos, huecazo, huecazo aquí, esto debe de hacer hace semana y media, aproximadamente. Ahora mismo, pues, para comprar, yo esperaría cierto retroceso más, a ver si... Bueno, esto, sí, hasta 61.8.1.80, aproximadamente. Un segundo, que este Fibonacci de toda esta subida, hay que corregirlo un poquito. Fijaos que, vale, aquí, aquí ya está, ya está mejor. Bueno, pues, estaría sobre 82 el nivel de soporte. Si compras ahora, que fíjate que parece que está intentando consolidar estos niveles con cuatro velas aguantando, ninguna tampoco es de cambio de tendencia, no tenemos ninguna vela que, digamos, ahora, por ejemplo, un martillo aquí estaría guapísimo, ¿no? Un martillo aquí justo en soporte, pues, estaría muy bonito. Si quieres comprar y crees que esto ya es una consolidación, pues, stop debajo de los mínimos que son históricos, aunque una historia muy corta todavía, ¿vale? Pues, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que el lunes en windowwealth.com, en nuestro blog, tenéis un vídeo repaso de los mercados, noticias, índices, una carterita de acciones, algún activo de divisa o de materia prima y, si no, pues, nos vemos el jueves que viene a la una y media también en windowwealth.com. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.